Óptica Santa Lucía. Siempre han trabajado con excelentes proveedores de armazones y cristales, porque asegurar la calidad a sus clientes fue y ha sido prioritario, incluyendo dentro de la gama de productos ofrecidos, telescopios, binoculares, microscopios y otros instrumentos de precisión importados directamente desde Japón y Alemania, buscando siempre la calidad y última tecnología. Hoy cuenta con una amplia sala de venta, un laboratorio para tallado de cristales con la última tecnología, Para mayor información, visítanos en Agustinas 802 Santiago